protegidas. Aunado a ello, esa pérdida acelerada de zonas arboladas y la sustitución de las mismas por superficies de asfalto o concreto han ocasionado que ante las precipitaciones pluviales intensas, el agua corra libremente arrastrando piedras y lodo, creando en las zonas más bajas inundaciones que se han convertido en tragedias cobrando ya vidas humanas y pérdidas por miles de millones de pesos. ¿Recuerdan los meses de junio y septiembre del año pasado? Y por si esto no fuera suficiente, el ayuntamiento presenta un controvertido programa integral de desarrollo urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez 2015-2040 que generó de entrada el rechazo de regidores municipales y casi de inmediato de asociaciones civiles por los alcances escondidos apuntado de este plan de desarrollo urbano. Y es que a decir de los regidores que votaron en contra y organizaciones como el Grupo Escala Chiapas, entre otros, coincidieron en que la Carta Urbana y el Programa de Desarrollo Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2040, que fue modificada y aprobada el pasado 21 de diciembre del 2017 en sesión extraordinaria de Cabildo, con ocho regidores en contra y ocho a favor, permite la construcción de unidades habitacionales en el área designada para conservación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, a pesar que es una zona de moderación de la reserva estatal de la meseta de Copoya y suelo también dictaminado por protección civil estatal como zona de riesgo y no apto para construir. Y es que al autorizarse la edificación, aseguran, se impactará tanto a las casas que se encuentran en las partes bajas de la zona deforestada a causa de los propensos deslaves e inundaciones que se originarían, como a la población en general, quienes no tendrían acceso a uno de los últimos pulmones de la capital, el cual contiene además de árboles que ayudan a regular la temperatura y oxígeno, bueno, pues cascadas, senderos, cuevas, flora y fauna endémica. Cabe mencionar que la reserva de la meseta de Copoya fue establecida como Reserva Ecológica Estatal en mayo del 2015. Lamentablemente, desde hace años, dicha área natural protegida comenzó a sufrir invasiones irregulares y se han realizado construcciones de particulares, de lo cual ha tenido conocimiento el ayuntamiento de Tuxtlautierrez sin que hasta el momento se haya hecho valer la ley. De tal forma, de las inconformidades y palabras se pasaron a las acciones concretas. Y de acuerdo a información publicada por el sitio web Aquí Noticias el pasado 6 de enero, un grupo de ciudadanos representados por el coordinador de la maestría en defensa de derechos humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, así como el propietario del diario Contrapoder, José Adriano Anaya, se presentaron junto con 15 personas en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una denuncia ante este organismo, específicamente en contra de Fernando Castellanos Talimayor, presidente municipal de Tuxtlautierrez y personal del ayuntamiento. Bueno, después de que se planeó el tema, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Oscar Trinidad Palacios, comentó que este organismo retomó de oficio la queja que se viene a interponer, por lo que se le dio a la autoridad un plazo de cinco días, un informe detallado sobre lo ocurrido. Así también se solicitaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se apoye con personal para analizar la situación de la zona y sus alrededores para esta situación de la meseta de Copoya. Así las cosas. Lo cierto es que la falta de planeación ecológica real, los intereses de poder y la apatía generalizada se han convertido en los ingredientes de un cóctel que amenaza con estallar en una debacle ecológica anunciada en el corto plazo. Solo son causas y son efectos. Raider, ¿qué opinas acerca de esta situación que lamentablemente se está saliendo de las manos? Es una crónica de una tragedia ambiental anunciada. Es realmente preocupante, ¿no? Porque ni siquiera hemos pasado ya bien las etapas de estas inundaciones, no solo en esta zona, sino en la mayoría de la parte de la ciudad, y que no se preocupe por cuidar esta zona ambiental que, de cierta manera, sigue siendo única también, no solo en las ciudades, también en Chiapas, parte del mundo. Es preocupante que no estemos cuidando las zonas ecológicas que tenemos nosotros aquí en el estado. Los seres humanos, Raider, le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Y tal pareciera que el Tuxleco, el Chapaneco, no se da cuenta de la gran importancia ecológica que tienen los pocos pulmones que aún quedan activos en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Pues lamentable lo que nos platicas, Carlos Jiménez. Importante que usted y yo tomemos conciencia de la relevancia que tiene el cuidado del medio ambiente, que valoremos este pulmón del cual nos habló Carlos Jiménez, que es la meseta de Copoya, porque a final de cuentas los posibles efectos del descuido, de la transformación del uso del suelo y todas las implicaciones de la meseta de Copoya, que la vemos muy bonita, que la vemos ahora sí que ahí en el paisaje de lo alto de nuestro valle Tuxla, Gutiérrez, de ahí, de ahí pueden, en caso de no cuidar el medio ambiente, de no cuidar este espacio, pues por ahí pueden venir posibles efectos naturales que le causen daño severo a usted, a mí, a nuestra familia, a nuestro patrimonio y puede ser de lamentables consecuencias. Mira, la falta de un plan de un ordenamiento ecológico territorial desde hace muchos años ha ocasionado que en Tuxla, Gutiérrez, de manera paulatina, se vayan suscitando ciertos efectos que ya son visibles y ya han cobrado vidas y ya han causado daños materiales por varios miles de millones de pesos. Uno de ellos, por ejemplo, y así a la memoria inmediata, es el fenómeno conocido como valles térmicos, donde estamos en una zona donde la temperatura es de 26 grados centígrados y un kilómetro hacia el rumbo que tú quieras, este se incrementa hasta 6 grados. ¿Por qué? Porque ya no hay, ya no hay organismos reguladores del clima como son los árboles. Pues Carlos Jiménez, muchas gracias, gracias por traernos esta información que ojalá despierte la conciencia de nuestra sociedad y empezamos a cuidar un poco más nuestro golpeado medio ambiente. Esa es la idea. Pues amigos, con esto estamos llegando al final de InfoNegocios MX. Muchas gracias por el favor de su atención. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Integra Consorcio, La Tialipa, Punto Exacto Comunicadores y al Centro de Asesores Empresariales por su confianza en este proyecto. Soy Gilberto Ruiz Cáceres, lo espero el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana aquí a través del 88.3 Oye FM y seguiremos hablando de temas de interés para usted y para nuestra sociedad. Que tenga usted un excelente fin de semana. Hasta la próxima.